UPS No se permiten criminales Es un crimen serio piratear canales de televisión acordando a leyes de derechos de autor Para más información consulta con su cable de operador Te lo repito Es un crimen serio piratear canales de televisión acordando a leyes de derechos de autor Para más información consulta con su cable de operador Oigan criminales Detén siendo víctima de la piratería ya que eso es un crimen muy serio Si no apagas tu tele te dará el castigo aterrador ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.